Y tú no eres famosa, a pesar de tu enorme talento. No, la verdad es que no me interesa mucho la fama. Tu trabajo es fresco y delicado, libre y sin pretensiones. ¡Vende! Uno de estos días, mis competidores descubrirán quién eres y te pedirán que trabajes para ellos. Oh, no. Si me voy, ¿no será por otro empleo? Entonces, ¿por qué motivo? Pues no sé. Si me enamoro y trabajar aquí obstruye nuestros planes. Matrimonio. Pues podría ser. Muchas mujeres brillantes se han dejado atrapar por el matrimonio y ese es un error. Tú tienes talento, querida. No lo desperdicies. Bueno, creo que por ahora no hay de qué preocuparse. No tengo ningún prospecto. Gracias a Dios.